Como algunos sabrán, Zack Snyder, director de Man of Steel y Batman contra Superman, no pudo completar su trabajo en la película de la Liga de la Justicia debido a varias razones, y Joss Whedon, quien dirigió las primeras dos películas de los Avengers, se encargó de acabar la película. El resultado fue una película que sí se sentía era producto de dos visiones bastante diferentes. Había escenas con tono serio y diálogos melodramáticos claramente hechas por Snyder, como la escena de Mera con Aquaman, y otras escenas más ligeras o cómicas, muchas incluyendo a Flash, que probablemente fueron dirigidas por Joss Whedon. Entonces, el resultado fue una combinación algo curiosa, y tanto por críticos como por la audiencia tuvo reacciones mixtas. En lo personal, me pareció una película decente, aunque algo decepcionante para ser la primera película de la Liga de la Justicia, y financieramente ha sido el único fracaso del DCEU hasta el momento. Pero ahora Zack Snyder acaba de revelar cuáles eran sus planes para esta película. Planes que no pudo concretizar debido a interferencia del estudio y que al final de cuentas fue reemplazado por otro director. Entonces aquí les tengo las citas de Zack Snyder al respecto. Y dijo, La Liga de la Justicia original que Chris Terry y yo escribimos ni siquiera fue grabada. La idea actual, la dura, dura idea, la idea que daba miedo, nunca la grabamos porque el estudio nos dijo que eso era loco. Entiendan que Chris Terry y yo acabamos el guión de la Liga de la Justicia antes de que saliera Batman contra Superman. A algunas personas no les gustó la película, una minoría vocal. Entonces nos dijeron, hay varias cosas que no queremos que hagas, por lo que reescribimos el guión. Y luego Zack Snyder hablando de la pesadilla de Batman en Batman contra Superman, él dijo, Es una larga historia. La verdad es que siempre fue mi idea que la secuencia de Nightmare en la película sería explicada eventualmente. Terminaríamos en el futuro distante donde Darkseid ha tomado control sobre la Tierra y donde Superman sucumbió a la ecuación antivida. Había pocos miembros de la Liga de la Justicia que habían sobrevivido y seguían peleando. Y luego explicó que Batman y Cyborg trabajarían juntos en una ecuación para llevar a Flash al pasado y advertirla a Bruce. Y esto explica la escena de Batman contra Superman donde Flash le dice a Batman que Lois es la clave. Y luego Snyder habló de la escena postcréditos que tenía planeada para la película. Sería una conversación entre Wonder Woman y Batman. Y él le diría, Estaba aquí cuando Barry Allen vino a mí y me dijo que Lois Lane es la clave. Wonder Woman le contesta, Lo es, para Superman. Cada corazón tiene una. Y Batman dice, Creo que es algo más, algo más oscuro. Esta escena postcréditos confirmaría que toda esta historia que tenía planeada Zack Snyder para la Liga de la Justicia sería contada en dos películas. Entonces Superman se volvería malo tras la muerte de Lois. Y al parecer, Darkseid sería quien mataría a Lois en la baticueva. Y después de esto, Zack Snyder ya no dio más detalles. Ahora, no sé ustedes, pero yo me imaginaba más o menos que este era el plan de Zack Snyder desde hace tiempo. Toma elementos de series de cómics como Injustice, donde Superman se convierte básicamente en un tirano tras la muerte de Lois. Y vean, en lo personal no tendría problemas con ver una película con estas ideas en el futuro si ya hubieran hecho más películas de la Liga de la Justicia. Pero creo que presentar esta trama en la primera película live-action de la Liga de la Justicia en la historia no creo que hubiera sido lo ideal. Que bueno, comparado a la película que tuvimos, y no esperaba que dijera esto, la película que hubiera hecho Snyder quizá hubiese sido mejor. Pero al final de cuentas, quizá lo mejor fue que esto no pasó porque creo que la nueva dirección que tienen las películas de DC es mejor. Pero Ezra Miller, el actor que interpreta a Flash, no está a favor de este cambio, y quiere mantener más el tono serio de Snyder. El guión de la película de Flash es, por lo que entiendo, muy cómico y no le gustó a Ezra Miller, y lo está reescribiendo con Grant Morrison. Si Warner no acepta su reescritura del guión, Ezra Miller dejaría de ser Flash. Pero creo que Warner ya está dejando de lado la visión oscura, seria de Snyder y dudo que aprueben el guión de Ezra. Y creo que lo que evidencia aún más esta transición es la contratación de James Gunn en Escuadrón Suicida 2. Y ya dijeron que esa película sería más como un reboot que una secuela. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan del plan que tenía Zack Snyder para la Liga de la Justicia? ¿Y qué dirección para el DCU prefieren? ¿La visión oscura de Snyder o la nueva dirección actual que tienen estas películas? Dejaré una encuesta para que puedan votar. Antes de despedirme, voy a saludar a Angelo Snow, a Caballero Predator y a Troll. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y aquí les dejo otros videos que les pudieran interesar. Eso fue todo, entonces, chao.